Vamos a empezar una jornada para dar certeza sobre los resultados de la encuesta y vamos a esperar hoy a que el INE entregue sus resultados a la tribuna para saber cuál va a ser la conclusión. Por lo pronto, el día de hoy va a haber una zona simbólica del local y eso tiene que ver con el derecho de un ciudadano a que se reconsidere su situación, en este caso de posibilidad de un niño.